Música En las delicias de Maite cocinamos alubia de Tolosa con sacramentos Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estad atentos porque después del vídeo os dejo dos recetas más tradicionales de cuchara que os calentará el alma Música Las alubias de Tolosa no hay que dejarlas en remojo, como otras legumbres Pero sí que hay que lavarlas muy bien para quitarles las impurezas que tienen Música Os va a sorprender y mucho lo fácil que se hace esta receta Y aún más te va a sorprender el sabor tan riquísimo que tiene Una vez que hayas lavado muy bien nuestras alubias, las añadimos a una olla que sea grande Y le ponemos nuestros sacramentos, el chorizo, la morcilla y la panceta Música Ahora lo que queda es ponerle un buen chorreón de aceite de oliva Y añadirle el agua Le vamos a poner el doble, que tenga bastante agua Porque estas alubias chupan agua y no queremos que se nos quede seca Mezclamos muy bien y ponemos a fuego fuerte hasta que hierva Y luego bajamos y dejamos que se haga Y una vez que lo hayamos hecho a fuego suave, probamos de sal Y mirad, ya tenemos nuestras riquísimas alubias de tolosa con sacramento Receta tradicional de las más ricas Música No olvides que este plato se acompaña con una riquísima y súper picante guindilla Música Hola, soy Maite de La Delicia de Maite Y antes de empezar con la receta quiero comentaros que al final voy a hacer lo de las 50 preguntas ¿Qué pasa? Que necesito que me dejéis en comentario cuál sería vuestra pregunta En estos días que hace tanto frío lo que nos apetece comer son cositas calientes Como cocido, potaje o sopa Pues eso es lo que vamos a hacer hoy Una sopa castellana o sopa de ajo Música Apunta que empezamos 4 o 6 dientes de ajo 40 gramos de jamón serrano en dado 40 gramos de chorizo en dado Un cuarto de barra de pan Una cucharadita de pimentón de vera Una cucharadita de comino molido Medio litro de agua templada 3 huevos Sal Aceite de oliva Música En una cacerola vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva Luego le vamos a incorporar los 4 o 6 dientes de ajo Que sean bastante grandecitos Estén sin pelar Y lo vamos a rasgar por la mitad Vamos a resfreírlo bien esos ajitos Poquito a poco pero sin quemarlos Música Una vez que estén dorados Vamos a incorporar los dados de jamón serrano Y los dados de chorizo Música Música Cuando el aceite haya cogido todo el sabor del chorizo y del jamón Vamos a añadir el pan Cortado en trocitos No muy grande Pero tampoco muy pequeño Y lo vamos a mover y mover Para que coja bien todos los sabores Música Música Le añadimos la cucharadita de pimentón de vera Y movemos un poco Para que se haga Pero que no se queme Música Seguido le vamos a incorporar El medio litro de agua templada Y vamos a dejar Hasta que hierva Música Música Le ponemos la sal Y la cucharadita de comino molido Luego mezclamos todo Música Música Cuando el agua hierva Lo vamos a probar A ver que tal está de sal Y si queremos Podemos echarle un poquito más de comino Ya esto va al gusto Lo siguiente sería Echarle los huevos Y romperlos Y mezclarlos bien Con todo el pan El ajo El chorizo El jamón Música Música Los huevos se harán más o menos Según nos gusta cada uno Claro está Música Música Vamos a ir preparando los platos Porque esto ya está Música 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 Oh Que cosa más rica Estoy deseando de meterme Esta sopa castellana Calentita en el cuerpo Que tengo más frío Y con esto seguro Seguro Voy a entrar en calor Música 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 también lo que hago, que hago la sopa normal pero sin echarle el pan y a última hora lo que le pongo son costrones de pan frito espero que te haya gustado esta receta calentita que te he traído hoy si así ya sabéis lo que tenéis que hacer dale a me gusta coméntame, comparte suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo muchos, muchos besos en la delicia de maite cocinamos guisos de la abuela de patatas con chorizo y jamón los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información en una olla vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva y vamos a colocar nuestros trocitos de jamón serrano y de chorizo le damos una vuelta y lo hacemos un poco, reservamos en una olla vamos a poner otro buen chorreón de aceite y esta vez vamos a colocar las verduras que las hemos pelado lavado y troceado le damos una vuelta hasta que estén pochadas pelamos todas las patatas las lavamos y ahora las cortamos en cuartos como estáis viendo que crujan las patatas para que engorde el caldo es lo mejor las verduras que hemos pochado anteriormente las batimos muy muy bien ahora en la olla donde tenemos el chorizo y el jamón añadimos las verduras frituradas y nuestras patatas que las hemos cortado en un cuarto una vez que tengamos todas nuestras patatas cubrimos con agua y como no mezclamos por último añadimos las especias el pimentón el colorante el comino la sal mezclamos y dejamos que las patatas se hagan vamos a sacar en un cazo un par de cucharones de caldo y aquí vamos a hacer nuestros huevos cuando el caldo esté hirviendo añadimos los huevos y dejamos que se hagan luego sacamos y reservamos los huevos los vamos a ir haciendo de uno en uno de esta manera los huevos van a coger todo el sabor del chorizo del jamón serrano del comino del pimentón mmmm ya solo nos queda emplatar nuestro guiso y coronar con nuestro huevo no me digáis que no es toda una delicia aquí tenéis los ingredientes de esta riquísima receta de guiso de la abuela de patatas con chorizo y jamón y aquí tenéis los ingredientes de la tradicional receta de alubia de Tolosa con sacramento y ya sabéis si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de Maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información tien no te pierdas no te pierdas parafiction Gracias.